Julito Si tienen algo de fe Me tienen que creer Me tienen que creer Me tienen que creer Si tienen algo de fe Me tienen que creer, me tienen que creer, me tienen que creer Siempre construyendo, edificando el juego Aportando todo lo que sé y lo que tengo Rimas, textos, mi amor es intenso Todo lo que pienso lo tramito en cada verso